bienvenido cadista crack pero o si cadista que vamos a vivir otra vez unas reacciones de un hincha en directo a ver qué tal se nos da bueno hoy ha empezado el centro del campo para body y edu ramos a ver cómo resulta jugar con el centro del campo suplente creo que dos bajas bastante sensible y como digo a ver si podemos celebrar una nueva victoria en hambre vamos a tener cuidadito crédito que albacete aquí lo interesante es lo de siempre que ellos se confíen que ellos se crean que tienen el dominio del partido que lo indicamos y de momento más bocadita pescueso hay que ver en la de wiki bien miras a mí miras a mí miras a mí miras a mí hoy estaba sólo sabe estaba solo venga 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 busca choco busca choco busca choco porque vamos para dentro de ese es mi perea es mi perea es el ilusionista bueno 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 Bueno, de rebote que casi no meto un gol Bueno, no quiero ni mirar Lo que acaba de hacer, Sifuente ¡Sifuente! ¡Que me va a dar un yuyu, Sifuente! Cuidado el tiro, Sifuente Bueno, bueno, bueno Bueno, señores, vamos a un frío esto Vamos a un frío, por favor Venga, vámonos, vámonos a la contra Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr Mira, 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 mira el Pasha Mira el Pasha, mira el Pasha Oh, que pase más malo, amigo Mira, 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 Sarvi, mira, Sarvi ¡Uy, que se lo ha puesto! Oh, que pena El algo del ilusionista Que pena Bueno, cracks, llegamos al descanso Ellos han tenido la suya Nosotros hemos tenido las nuestras Creo que las nuestras incluso mejores Pero, de momento 0-0 en el marcador Que para nada, de momentos malos Y está hace un tiempo Y no ha dado tiempo ni comerme Mi sándwich, árbitro ¿Qué pasa aquí? Pégale, Isa, pégale, pégale ¡Uy, qué bueno! ¡Uy! ¡Dios, qué sambombazo! ¡Qué pena! Bueno, pues sale Sergio González Que se sorprenden Dos señores de la tele Que salga A jugar un chaval de la cantera Yo creo que todos Todos los jugadores profesionales Fueron canteranos Y si no le dan oportunidades No sé por qué Tanta sorpresa Va, Sergio Es un crack Ilusionismo puro Perea ¡Miradnos malo! ¡Iss! Bonito lo que ha hecho Perea Ahí, Firillo ¡Qué bonito ser Vijo, qué bonito! ¡Vámonos! ¡Pira, Choco! ¡Iss! Venga ahí, mi hijo Vamos, Alejo Venga ¡Kerepi! ¡Kerepi! ¡Oh! Vaya centro más malo Alejo, hijo Hoy tiene un nípero en la bota Bueno, cracks Llega el momento ¡Jugón! Que todos esperábamos Va a debutar Va a debutar Jurado Y bueno Muchas ganas de verlo A ver que nos ofrecen Cuarta dorita Para Que saque Toda la magia Ahí va Jurado ¡Uy! La primera ¡Jugón! Lo primero que hace Es provocar una cartulina amarilla ¡Jugón! Le pega a Isa Le pega Le pega ¡Uy! ¡Uy! Me lo ha pegado Isa es un lanzado de falta Espectacular Espectacular Muy bien, Jurado ¡Oh! ¿Qué de cositas está haciendo En muy poquito tiempo? ¡Ay! Alejo De mi vida Alejo no tiene su día Venga, venga Por favor ¡Uy, Fali! ¡Eres un crack! ¡Roca! ¡Eres un crack! Venga, vamos a llevárnoslo Vamos a llevárnoslo Vamos a llevárnoslo ¡Sarby! Vamos a llevárnoslo ¡Farta! ¡Pita, pitada, cojones! Si es que la ha agarrado Venga El último que sea bueno El último que sea bueno Venga, Alejo El último que sea bueno ¡Ay! Alejo de mi vida ¿Qué partido más hechos? Venga, hombre ¡No, no, no! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡Así no, tío! En el 92, tío ¡Increíble! ¡Ay! Bueno Estas cosas pasan también En fútbol No hay más Tuvimos las nuestras Tuvimos varias jugadas Que no hemos sabido aprovechar bien Y al final, pues, no Se acabó Se perdió No siempre se puede ganar Amigos Nada, que nos vemos en el postpartido Ha sido un final trágico Muy trágico Pero bueno Vamos a tomarnos La cosa con filosofía Y con alegría De que seguimos líderes Y ese Cádiz Oye Más Gracias.